Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al blog de Nini Colax. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de algo que, más que preocuparme, me está ocupando bastante. Esto es desmitificando a los gays. O sea, homosexuales. O sea, personas que tienen relaciones sentimentales y físicas con personas de su mismo sexo. Y es que existen varias ideas sobre los gays que nos siguen alejando de ciertas personas. Digo que no hay nada como ser auténticos. Y es por eso que muchos chavos se expresan como quieren, sin tapaduras, ni mentiras, ni chaquetas mentales. Y son como quieren ser, y así son felices. Y qué chingón, la neta. De eso se trata, de ser felices. Pero al ser diferentes o más afeminados que el estereotipo del hombre, generan cierto rechazo. ¿Y qué se esconde detrás del rechazo? Un miedo, un chingo de miedo. ¿Y de dónde sale el miedo? ¡De la ignorancia! Pero hay algo que les quiero dejar claro. Y es que todos somos lo mismo. Somos changos revolucionados. Pero somos lo mismo. Gay o no gay, tenemos pito, tenemos huevos, tenemos el mismo puto cuerpo, cabrón. A pesar de eso, somos lo mismo, pero no todos somos iguales. Y eso es lo que pasa con la gente, que piensa que todos los gays son iguales. Entonces, aquí les van unas características que se tienen sobre los gays. Por ejemplo, no todos no sabemos la coreografía de Beyoncé. No todos cantamos las canciones de Faye. No todos vamos al antro. No a todos nos gusta el antro. De hecho, no. No todos hemos ido a la casita. No todos puteamos en el gym. Puteamos en el yoga. No todos tomamos vodka, bro. No todos son metrosensuales. No todos hablamos en diminutubito. No todos le hablamos en femenino a nuestros amigos chavas. No todos lloramos con The Notebook. De hecho, nos caga The Notebook. Pésima película. De las peores que he visto, yo creo. Me caga The Notebook. No todos seguimos a Paris Hilton en Twitter. No todos leemos el blog de Paris Hilton. No todos vemos el programa de las Kardashians. No todos nos disfrazamos de Lady Gaga versión foamy y cartulinas. No todos somos fans del Punchy's Punchy's. No todos creemos que Gloria Trevi debería ser la reina gay. No todos sabemos quién es Minel Conte y Bolera, Carnabelera. No entiendo. No todos cantamos canciones de Disney con nuestras amigas. No todos vimos Rebelde. O sea, sí vi soñadoras, güey, pero nada más. No todos hemos escuchado un disco de Justin Bieber completo. No todos usamos Grindr. No todos somos drogadictos. ¿No? Bueno, no todos necesitamos el popper para coger. No todos somos adomasoquistas. O sea, que lo hayamos probado es otra cosa, güey. No todos las damos a la primera. A ver, sí, solo a ver, sí. No a todos nos gustan las cosas brillosas o con brillantina o así. No todos sabemos de ser una trenza. Y no todos nos queremos acostar con ustedes, heterosexuales. No, créanmelo, no. El hecho de ser gays no quiere decir que queramos coger con todo el mundo o con todos los hombres que pasen caminando en la calle. Por favor, eso se llama ego. Puro puto ego. Banda, relájense. No les vamos a hacer daño. Al contrario, somos generosos. Atentos. Chingones. Comprensivos. Con un chingo de temas de conversación. Fieles. Discretos. Cultos. Idealistas. Informados. Taventosos. Cocinamos bien chingón. Nos vestimos bien. Leemos mucho más que mucha gente. Jugamos fútbol. Nadamos. Tenemos motocicletas. Chamarras de piel. Nos gusta el buen cine. Aportamos un chingo a las corrientes de pensamiento moderno. Y somos mucho más valientes que muchos de ustedes. Movemos al mundo. Desde mi casa muevo al mundo. Y es que llega un punto en el que tenemos que entender que cada quien es como quiere ser y que eso está chingón. Y es que los mexicanos somos unos hijos de la ching. Y tenemos una tendencia hacia el rechazo de las minorías. Entre las que acaban de mencionar los gays. Tú en tu casa, yo en la mía y Dios donde quiera que esté. Gustos son gustos. Y entre las diferencias podemos encontrar un punto de debate entre otras personas. Por ejemplo. Me caga Belinda. Me caga. Me caga. No la soporto. Pero si tú ya te atreviste a comprar un disco original de ella o ya ha sido un concierto de ella. La neta no te voy a discriminar. No te voy a faltar al respeto. No te voy a tratar mal. Al contrario. Me gustaría sentarme a platicar contigo para saber qué es lo que te mueve. De dónde vienes. Por qué te gusta lo que te gusta. Qué te hace ser como eres. Porque la neta no hay nada más maravilloso que conocer gente que es tan diferente a nosotros que ni siquiera podríamos imaginarnos que existe. Cuando discriminas y odias a otra persona. El único que sale afectado eres tú. Y pregunto yo. ¿Pero qué pasarnos la mal? La vida es corta. Es fugaz. Ocupémonos en vivir más y dejar a las otras personas vivir como quieran vivir. Neta. Tiempo es oro y la vida es súper corta. Y bueno. Esto es para generar un ambiente ameno y de confianza entre todos los ciudadanos que la verdad estamos bien jodidos. Ven cómo está la pinche situación en el país. Y todavía queremos ponernos enemigos a nosotros mismos. No mames. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Se pueden suscribir a mi canal aquí abajito. También me pueden seguir en Twitter. Arroba ni Nicolás. Con doble S y guión bajo. Y bueno. Seguiré subiendo videos sobre temas que me ocupan. Uhu. Uhu. I think we got it. Cool. Uhu.